El domingo es Día del Padre y es la primera vez que lo vamos a festejar en plena cuarentena. Y como varios famosos se guardaron en su casa en familia, parece que la experiencia les gustó tanto que repitieron. El bombón de Brandon Peniche anunció que espera a su segundo bebé junto a su esposa Crystal Seed. David Bisbal no perdió el tiempo y decidió hacer crecer su familia junto a su esposa la modelo Rosana Zanetti. Y actualmente esperan a su tercer hijo. El chicharito Hernández le metió gol por segunda vez a la bella Sarah Cohan, quienes recientemente anunciaron en redes sociales nuevo embarazo. Y Edwin Cass del Grupo Firme se convertirá en padre por segunda ocasión con su esposa Daisy Anahí, con quien tendrá una niña. Y esta vez parece que los antojos le están dando a él. La cuarentena también tuvo algunos famosos haciendo la tarea por primera vez. Y este Día del Padre, el italiano Gianluca Bacci festejará que pronto será papá de un nene que será mitad latino, junto a la modela venezolana Sharon Fonseca. Larry Hernández también se convirtió en padre por quinta ocasión durante la cuarentena. Pero antes y después del nacimiento, él y Kenia se han divertido juntos haciendo TikToks cada vez que pueden para consentir a sus fans. A todos estos hombres que lo dan todo por sus hijos y a los que aún no saben que lo serán muy pronto, los celebramos aquí en La Sopa y les deseamos ¡Feliz Día del Padre! ¡Bravo! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.